Hola, soy Kami Gesam. Como no sabía qué subirles y aparte no quería dejar a los querubines sin video... A mí no me haces pendejo, es porque ya te empezaron a monetizar. Recordé que había alguien muy especial de quien quería hablarles. Y aprovechando que recientemente me interesé por la cultura sueca... Pues dije, ¿por qué no? Este es un buen tema. Así que nada... De seguro muchos conocedores del suicidal, depressive, black metal y de creepypastas por ahí del 2010-2014... ¿Recuerdan estas imágenes? Este es Natram. Músico sueco de depressive suicidal black metal, quien padecía de esquizofrenia. El cual se cortaba a sí mismo para alcanzar notas altas y agudas en sus canciones... Y quien se mutiló los dedos para reemplazarlos con patas de cerdo. Fue encerrado en un hospital psiquiátrico por sus problemas mentales, pero un día se escapó y atacó a dos niñas con un hacha. Un hombre, altamente peligroso, el cual, la leyenda cuenta que aún sigue deambulando en los bosques de Suecia. Y sí, estoy consciente de que esta creepypasta fue desmentida mil y un millones de veces, pero nadie se pone de acuerdo en una versión oficial, ya que es tan poca la información que se tiene confirmada sobre Natram o Silencer en general. Natram, del que se especula que su nombre real es Mikael Blumk, que diga Mikael Nilsson, supuestamente nació el 7 de septiembre de 1975, pero hay usuarios que afirman que fue en el 77. Lo que sí está confirmado al parecer es su lugar de origen, el cual es Margarit, en la provincia de Smolland. Sobre su nombre, Natty Natty Natram, es proveniente de una criatura del folclor sueco, el cual consiste en un ser con forma de ave que sobrevuela los bosques de Smolland, llevándose las almas de los niños no bautizados o de las personas que cometen suicidio. Otro dato que encontré es sobre esta foto, la cual al parecer es la única en la que podemos ver el rostro de Natram, pero la verdad es que este no es nuestro Natram. Sí, el sujeto en cuestión que aparece en la foto tiene el sobrenombre Natram también, pero no es el de Silencer. Se trata de un integrante de la banda Frostrike, el cual también tiene su sobrenombre, pero de este sí hay más información. Su nombre es Ricard Begengor, el cual se conoce como guitarrista, bajista, vocalista y programador o productor de otros proyectos. E incluso en la misma página de donde obtuve esta información, dice no confundir con el Natram de Silencer. Pero bueno, la verdad no es como que yo pueda aportar mucho a esto. Ya que Frostrike tampoco tiene tanta información. El primer proyecto en el que se sabe que participó Natram fue Cines Cross, el cual al parecer se creó en 1994 y consistía en música de ambientación, pero cambió su nombre a Trencadis en 1995 y lanzó un demo llamado Edelag en 1996. Cambiando a Silencer, este fue formado en 1995 por dos miembros oficiales, los cuales son Natram y András Casado, quien tenía el rol de guitarrista y fundador de la banda. Tenía de sobrenombre la palabra Liare, lo cual significa vacío en alemán. En 2005 y 2006 participó como baterista con el pseudónimo de Casado en la banda Shining, los cuales al parecer siguen activos. Liare fundó Silencer entre 1995 o 6, para que luego se unieran a Trump como compositor y vocalista ese mismo año. Los otros miembros de Silencer a quienes se les podría decir como músicos de sesión son Jonas Mattson, quien participó como baterista de 1995 a 1998 para que luego se uniera Steve Waltz para el álbum de estudio, hasta su separación en 2001. En el 98 grabaron de forma independiente el demo Death Pierce Me, y en el 2000 iniciaron el proceso de grabación de su único LP, el cual también se llamaba Death Pierce Me. De ahí sale la canción Stereo Nails and Thunder Bowls, siendo publicado por Prophecy Productions. En estas obras es imposible no notar los gritos agudos y chillantes de Natram, que son diferentes a los que emiten otros vocalistas de bandas similares. Ya saben los... Natram optó por hacer sonidos agudos, ya que él quería replicar los sonidos que emiten los animales cuando están agonizando de dolor. Aunque hay fans que dicen que estos sonidos se parecen a los que emiten las Banshees. Banshee, traducido como Lujer de los túmulos, los cuales emiten un grito desgarrador en las noches para anunciar la muerte de algún pariente cercano. Ya saben, como la Llorona, pero de Irlanda. A pesar de que la crivipasta dice que Natram alcanzaba estas notas automotivándose, la verdad tampoco se tiene prueba de ello. Algunos usuarios dicen que sí, otros dicen que es una tontería pensar eso. Y también se habla de una supuesta entrevista a Casado, donde este dice textualmente, No sé de dónde sacaron semejante m***a. Y en el 2001, como sabemos, Natram tuvo que ser internado en el San Siegfrieds Iukus en Vexio, hospital psiquiátrico San Siegfrieds, por esquizofrenia. Y aunque se tenga la tan famosa historia de que fue encerrado ahí por atacar a una niña con un hacha, al parecer el que hizo eso en realidad fue su hermano mayor, supuestamente llamado Franklin, ya que él al parecer se escapó de ese mismo hospital, siendo tratado también por esquizofrenia, el cual estaba caminando por el bosque, al parecer se encontró el hacha, y luego encontró a las dos niñas a las cuales las empezó a perseguir gritando ¡Gilme, gilme! hasta que la policía lo detuviste. Dramat utspelar sig vid Hagakyrkan, midt i den värsta morgonrusningen, när folk var på väg till sina jobb. En el video que les muestro a continuación, se supone que es la prueba de que esto sucedió. Al que están aprendiendo ahí en el suelo es Franklin, si es que realmente se llama así. Y al parecer luego de esto, se lo llevaron de regreso al hospital, donde fue tratado y medicado correctamente. Y al enterarse de que él atacó a una niña pequeña, no pudo con la culpa y se suicidó. Hay dos versiones de esto, aunque no son muy diferentes, una dice que solo fue una niña, y la otra dice que fueron solo dos niñas. Pero en ambas, al parecer, ningún menor falleció. Este video tampoco se sabe si es real. Muchos usuarios dicen que sí, muchos usuarios dicen que no. Ya lo saben. Con lo que entendí de este video, ya que el traductor de mierda no me ayudó mucho, es que como ustedes leyeron, la aprehensión de este hombre, fue en Aga Kirkkan. El Aga Kirkkan más cercano del hospital mental, está a una hora en carro y 20 horas caminando. Ja 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 no man. Como Kirkka quiere decir iglesia en sueco, me puse a buscar que otras iglesias había cerca, y la más cercana es esta, la de madera de Granult. Pero también es mucho tiempo para alguien que solo va caminando. Bueno, Tandriense tendría que saber en la historia de Franklin, por cuánto tiempo se les habría escapado. Aunque yo tomando en cuenta estos datos, dudo que el sujeto del video sea Franklin o incluso Natram. Volviendo a Natram, no se sabe si fueron las autoridades, su familia o él mismo, quien decidió entrar al hospital psiquiátrico. Aunque muchos optan porque fueron las autoridades quienes lo metieron ahí, ya que al parecer su comportamiento daba indicios de que estaba clínicamente loco. Tampoco se sabe cuánto tiempo pasó ahí. Unos dicen que solo fueron 5 años, y otros dicen que aún sigue ahí. Lo que sí se sabe a ciencia cierta, es que el San Siegfried le ofreció componer música como parte de su rehabilitación. Se le proporcionó un distorsionador y material para escribir. De ahí sale Transformalin, digamos que su disco debuta en solitario, el cual contiene 15 canciones como parte del proyecto Diagnose Lebensgefahr, en colaboración con los otros pacientes del hospital. Se estima que fue lanzado de entre 2005 a 2006. Se le dejó realizar este proyecto, ya que así le daría una forma más fácil a los doctores de analizar su proceso de rehabilitación. Y en 2011 saca su libro Gris Jehta, traducido al español como Corazón de Cerdo, el cual contiene una vasta colección de sus poemas, arte y fotografías. Se estima que este libro tiene escasas copias, firmadas por el mismo Natrán, las cuales, si eran compradas dentro del territorio sueco, se llegaban con un tubo de ensayo con la sangre de Natrán. Otra pendejada para agregar a mi colección sin... Y su material más reciente, no sé si sea un retome de su antiguo proyecto Trencadis, el cual tuvo 300 copias, las cuales estaban a la venta en la página Hull, por ahí del 2012. De lo demás, solo sabemos que Natrán sigue en el total anonimato. También mientras estaba buscando imágenes para ilustrar el video, me encontré con esta foto de una página que está en ruso, donde cuando me metí vi que había un serio debate en los comentarios, si es o no es Natrán. Unos dicen que no, que porque la estructura del cuerpo no se parece y quién sabe qué. Otros dicen que no, pues es que Natrán también estaba gordito y creo que sí es. Yo le tomo importancia para mencionarlo, ya que siento que este tipo se parece a este otro señor, que supuestamente es un Natrán más actual. Pero, como les digo, yo no sé si este señor también sea Natrán. Supuestamente hay una foto de su rostro que salió en 2012, pero también no hay nada que confirme que esta foto sea real o no. No sabemos si es otra confusión con otro integrante de algún otro grupo y es todo lo que se sabe de Natrán. Hay tan poca información, ya que incluso antes de la popularización del internet, Natrán ya se había aislado a un mundo de total anonimato. Así que no sabemos si volvemos a escuchar algo de él. También hay otra versión que dice que él salió del hospital y vive cerca de ahí para que sea más fácil detenerlo en caso de que haga alguna locura. Y es todo lo que les puedo contar sobre Natrán y Silence. Espero que les haya gustado el video. La verdad, si a ustedes les gusta el soundtrack de Silent Hill, les recomiendo mucho escuchar el demo de Eudelacht. Honestamente, a mí sí me gustó mucho como música de ambientación. Y reitero, si te gusta Kira Yamaoka, Silent Hill, muy probablemente te vaya a gustar Eudelacht. Y pues bueno, soy Kamiya-san. Si subo esto en temporada navideña, pues felices fiestas. Me despido. Bye.